Siento que tus destellos ahogan mi risa, tu risa quebre, siento inagotable, azul e infinita. Límpida risa, delirismo inevitable, soplo de sueños que mi verso se derrama. Si de mis ojos nace la canción, motivo de dudar. Si de tus ojos nace la bondad, me abrime ahí en el verso, un palvidar, no lo deje así. Siento que tus destellos ahogan mi risa, tu risa quebre, siento inagotable, azul e infinita. Límpida risa, delirismo inevitable, soplo de sueños que mi verso se derrama. Si de mis ojos nace la canción, motivo de dudar. Si de tus ojos nace la bondad, me abrime ahí en el verso, un palvidar. Si de tus ojos nace la bondad, me abrime ahí en el verso, un palpitar. No lo dejes ir, vivir, 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 vivir.